El Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital San Agustín de Linares ya tuvo el honor de organizar el primer congreso de la Sago allá por marzo de 1989, que es y hace 27 años. A lo largo de este tiempo, el congreso se ha ido celebrando en los hospitales fundamentales de nuestra comunidad autónoma y después de haber hecho ya un recorrido por todas las provincias, pues vuelve otra vez a Linares. La Sociedad Andaluza de Ginecología y Obstetricia, en función de la confianza que tiene en nosotros, nos ha otorgado el honor de celebrar este nuevo congreso, el 21 congreso, que ahora ya lo organizamos lo que se llama la Unidad de Gestión Clínica del Área Sanitaria Jaén Norte, porque ahora se han unificado ya los servicios de obstetricia y ginecología de Úbeda y de Linares. Esto es un congreso que, aunque tenga un carácter autonómico, pues prácticamente el formato que hemos realizado es semejante a un congreso de nivel nacional, porque vienen aproximadamente 40 ponentes conferenciantes para dar las oportunas conferencias. Vamos a tener una asistencia de más de 200, aproximadamente 250 congresistas y en él se van a tocar y actualizar todos los temas que en este momento resultan más interesantes. Habrá algo así como 25 conferencias, 4 simposium dedicados a temas generales e incluso 7 talleres donde se podrán hacer prácticas de lo que son las técnicas quirúrgicas bien clásicas por vía vaginal o bien por vía laparoscópica, histeroscópica, etc. Quiere decir que es un evento que creo que tiene su relevancia y su importancia para la sanidad de Andalucía y en concreto ahora para promocionar nuestra área sanitaria. Hace unos meses en la que participaron todos los ginecólogos de Andalucía, para que fueran ellos los que nos dijeran qué temas consideraban de más interés. Y de los que han tenido mayor número de votos, pues son los que vamos a desarrollar. Por ejemplo, se va a hablar sobre el cáncer hereditario, los novedosos tratamientos en la amenaza del parto prematuro, los estudios genéticos en obstetricia no invasivos, que ahora está de moda determinar si el niño va a tener algún defecto sin tener que hacer una niocentesis, una prueba invasiva a la mujer, sino simplemente con un análisis de su propia sangre. La prevención en la disfunción del suelo pélvico para evitar los prolasos. La anticoncepción extendida va a cambiar ahora la nueva forma de tomar anticonceptivos y en vez de estar tomando uno al día durante 21 días y que la mujer tenga menstruaciones cada mes, aparecen ya nuevos anticonceptivos para que se tomen durante 3 o 4 meses seguidos. Los tratamientos de los miomas uterinos, vamos a actualizar las técnicas de esterilización, se va a hablar sobre el futuro de la vacunación frente al virus del papiloma humano, que como sabéis es el origen del cáncer de cuello uterino en la mujer. Y así como he dicho antes, pues la práctica en determinadas técnicas quirúrgicas, ya sea clásica o moderna, rehabilitación del suelo pélvico o también cómo enseñar a los profesionales a dar malas noticias, que también hay que tener su arte para eso. Uno de los avances más importantes de estos que yo he podido deciros, pues podría ser la anticoncepción extendida, que va a variar el mundo de la anticoncepción en las mujeres, y los estudios genéticos en obstetricia mediante pruebas no invasivas. Si ahora teníamos que hacerle una neocentesis o una biopsia coreal a una mujer embarazada durante el primer trimestre para saber si su hijo podía tener algún defecto, pues se están desarrollando técnicas para que un simple análisis de sangre en ella nos lo pueda asegurar. Son de aquí de Andalucía porque los profesionales de Andalucía están perfectamente capacitados para desarrollar todos estos temas. Vosotros sabéis que la sanidad en España está bastante avanzada en relación a otros países que pudieran sobrepasarnos en otras cuestiones, y especialmente en Andalucía, en relación con los demás sitios de España, pues también estamos a un gran nivel. Por lo tanto, el 90% de los ponentes son andaluces, aunque para temas muy específicos y concretos, en los que hay personas que a nivel internacional e internacional tienen un gran nivel, también están invitados, y así vendrán gente de Madrid, de Barcelona, de Toledo, fundamentalmente. No todas son en el campo universitario, ahí hay una infraestructura extraordinaria que muy amablemente nos la han ofrecido para desarrollar este evento. Las conferencias fundamentales se desarrollarán en el aula mana y en el salón de grado, y los talleres en el aulario, en la ura de los alumnos. No hay que presentarlo porque todo Linares lo conoce, ellas y ellos, y además con un currículum enorme de profesionalidad y de buen hacer en la medicina, y en su especialidad y como jefe de servicio de la unidad de San Agustín y demás. O sea, es que humanamente, lo humano, Paco, gracias por todo lo que... Y ahora hay que darte las gracias institucionalmente porque si viene este congreso aquí, es porque Paco se ha movido para ello. Lleva meses, me lo dijo hace un año, digo, quiero traerme el congreso aquí, cuando llegue el momento necesitamos... Bueno, pues aquí estamos. Y además es una enorme satisfacción porque que Linares se convierta durante dos días en un foro de debate científico donde se van a tratar asuntos dentro de lo que es lógico la ginecología y la obstetricia. Y hay que agradecer a la sociedad andaluza esa confianza de hacer después de varias décadas ya aquí de nuevo el congreso y que recibimos con los brazos abiertos, pero sobre todo reconociendo el trabajo de Paco y otra serie de personas y la entrega que han dedicado a esto. Como digo, a proporcionarnos en Linares un foro de debate que son varios cientos de personas, son 250 personas, si hay 40 ponentes, 250 más, incluidos los acompañantes, Paco. No, ahora ya no se pueden hacer programas lúdicos para acompañantes. Ya no se puede, ya está. La austeridad ya no permite lo del programa de acompañantes. Pero bueno, seguro que esas personas traen a otras y que seguro que son 300 personas que vienen a Linares que con los del tenis de mesa y que le van a dar un dinamismo en las próximas fechas a Linares importantes que es de lo que se trata. Y por eso hay que agradecer a linarenses como Valdivieso que se preocupen de su tierra y ya os digo, sintiéndonos muy orgullosos que esto no es un evento de cualquier índole que tiene un carácter, como él bien ha dicho, por el nivel técnico y la cualidad que tiene el evento, carácter nacional. Por lo tanto, se van donde se van a exponer los últimos avances, tanto en analítica como en detección, como en tratamiento, y eso siempre es importante para la información de la comunidad, para la sociedad, la ciudadanía y además para mantener vivo ese interés científico del propio gremio de ginecólogos y profesionales de este sector sanitario. Por lo tanto, muchas gracias Paco por tu esfuerzo, por todos los que te han ayudado. Gracias también a la universidad por ceder las instalaciones y qué buen foro, qué buen marco el universitario. Fijaros la palabra que ha empleado Paco, formidable o algo de hecho así, unas magníficas instalaciones que permiten esto y muchas más cosas que las que tenemos que trabajar a partir de ayer.